Hola chavales, bueno, estamos desde Pingüino, sección pesca deportiva y como no, que no me canso de enseñar los pachinkos que tenemos en stock, en 125, como podéis ver bueno, hay variedad, dejamos enlace como siempre, vale, los pocos, 100, hay una cantidad enorme o sea, hay pachinkos, 100, creo que están casi todos los colores, si son, perdón, 30 y pico colores fíjate, algún color nuevo, ok, por ejemplo este, es nuevo, y 85, que me quedan unos poquitos aquí quedan 3, no, 4 colores, este perlao es impresionante, fijaos, el perlao este bueno, pues os dejo enlace de todos los pachinkos que tenemos en nuestra tienda online y como ya sabéis, ya habéis visto, tenemos un blog de pesca, vale, que es pingüinofishing.com nuestro blog de pesca, el blog de pingüinofishing, donde iremos colgando y poniendo cosillas, vale venga, chao, chao, lleva